Vinimos a presentarle al ENRES el plan de obras de cloacas para la ciudad de Santa Fe, periodo 2012-2024, ya en estos últimos días se ha difundido la noticia de que hemos acordado, incluso con Aguas Santa Fecinas, un plan de obras de cloacas para incluirlo en el marco de la nueva ley que establece un criterio solidario y colaborativo entre provincias, municipios, usuarios, beneficiarios de las obras para llevar adelante esta importante expansión de la red cloacal. Y hoy vinimos precisamente ante el ENRES, que es el órgano de contralor de todas las políticas que lleva adelante la empresa Aguas Santa Fecinas, hacer la presentación de este plan para que, llegado el momento, procedan a realizar las aprobaciones y los acuerdos necesarios para que podamos avanzar en los cargos que se van a crear y en las obras que se van a realizar. Porta, ¿cuáles son los plazos que ustedes manejan para hacer este tipo de obra y este emprendimiento tan importante para la ciudad? Este plan director tiene un plazo de ejecución de 12 años, con una inversión promedio de 30 millones de pesos, aproximadamente por año, y va a beneficiar a aproximadamente 150.000 vecinos de la ciudad. También este plan va a llegar a aproximadamente 50 vecinales y barrios de la ciudad, con lo cual es un plan realmente de saneamiento de la ciudad. ¿Por dónde arrancaría? Las primeras obras que vamos a licitar, por lo menos así están en el plan, se refieren a las obras de infraestructura de Barrios Hornos y también a una parte de las conexiones domiciliarias.